El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat 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 El Ministro de Desarrollo Territorial El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat 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 lo que me preguntaba tu compañero antes, cómo crear suelo urbano, ¿no? Suelo urbano que tenga todas estas condiciones de, que tenga que ver con un desarrollo productivo, que tenga que ver un desarrollo de transporte, que tenga que ver un desarrollo de conectividad. Así que entonces se puede trabajar muy fuerte con los gobiernos locales. A mí me tocó ser intendente de Avellaneda, y bueno, Avellaneda es alguien que trabaja muy fuerte en el tema de compra de quiebras para, bueno, para definir desde ese lugar industrial tan fuerte de tener a la ciudad, en generar posibilidades urbanas de crecimiento, porque, bueno, digo, una cantidad de temáticas que también tenemos un área que trabaja en desarrollo territorial, que genera con todas las provincias convenios con las universidades y los sectores del conocimiento a partir de generar herramientas legislativas que nos permitan también ir al lugar este de suelo urbano, a partir de la vacancia, a partir de la pluralidad, a partir de políticas de lotes en desuso, como decía, cantidad de esqueletos abandonados, porque, bueno, la Argentina ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, y bueno, digo, con todas esas herramientas, que es muy runda, generar una planificación que nos permita construir 265.000 viviendas y a partir del año 2024 75.000. Y para esas 25.000 hay que planificar y crecer en función de todos los explicadores que van a plantear. Está bien. Lo llevo a otra área que también está dentro del Ministerio, le he escuchado algunas cosas. El tema de alquileres en la Argentina se convirtió en un problema, evidentemente, porque se ha cartelizado ahí el sector inmobiliario a partir de la nueva ley de alquileres que no se está cumpliendo. ¿Están planificando una revisión de la ley o algún tipo de acción? ¿Por dónde piensa ir el Ministerio? Mira, la verdad es que las leyes en una Argentina tan heterogéneas a veces son de poca aplicación. Para que no tengan una idea, la ley aplica sobre cinco ministerios y una de las obligaciones de la ley previo al desalojo es la mediación. En Argentina hay ocho provincias que no tienen mediación. Entonces, a partir de ese punto, es complejo. Entonces, es un mundo que hay poco dato, un mundo donde hubo la posibilidad de que los inquilinos se anoten en AFIP y de la expectativa que se dice que hay dos millones y medio de inquilinos, se anotaron nada más que doscientos mil. Entonces, la verdad que legislar de las naciones me parece que ellas tienen que hacer legislaciones provinciales o locales, como el caso de la ciudad, que expulsa permanentemente o que construye, la ciudad de Buenos Aires más reciente, la ciudad más rica de la Argentina, que permanente expulsa a Argentina, o bueno, ayer tuvieron cordón, que ya casi está saturado, segundo y tercer cordón. Y por lo tanto, me parece que es muy difícil generar leyes nacionales, sino que hay que tener visiones locales particulares. De la misma manera que una ciudad define, a través de su planeamiento, su zonificación, cómo crece de qué lugar comercial, de qué lugar. Y en eso me parece que la pandemia también trajo una gran oportunidad, y particularmente la ciudad de Buenos Aires, que tiene una ciudad, una zona céntrica de oficinas, de mucho comercio gastronómico, que se ha vivido muy deteriorado, puede ser una gran oportunidad de modificar esa política para promover un poco viviendas por alquiler. Pero bueno, también nosotros decimos que la mejor manera de regular el alquiler es generando que con el mismo dinero, con menos, uno pueda acceder a un crédito de una casa. Y por lo tanto, bueno, también los créditos protecarios, casacero, aparte de un salario mínimo, que se paga una vez que se empezó a construir la casa. Así que me parece que la mejor política de alquiler es construir viviendas. Perfecto. Hay tiempos de política, de acción política, y tiempos de inacción política. Hablaba Carlos sobre, yo creo que son más o menos, por lo que leí, 55.000 casas abandonadas, ¿no?, paralizadas, viviendas paralizadas. Y siempre que hay un proceso de parate, gracias a Dios, eso va cambiando políticamente y viene un proceso de organización y de repunte en la política. Creo que estamos en ese proceso. Ahora, me da la impresión que hay dos proyectos que son bien distintos. Y se ve, por ejemplo, en esto que pasa en la capital federal, donde más, varias decenas de propiedades públicas se han utilizado para el negocio inmobiliario. Mientras que, por ejemplo, han dicho de todo en Avellaneda, yo también soy de Avellaneda, Ferraresi. Claro, a gusto. Han dicho de todo cuando se planteó la utilidad pública de las tierras en desuso. Pero ahora están festejando el negocio inmobiliario en la costanera. Totalmente, ya por eso nada. Lo que vos decías, previo a este emprendimiento de la costanera, que de última es una tierra privada. La Nación le transfirió al gobierno, el gobierno Macri, le transfirió a Rodríguez Larreta, terreno del gobierno nacional, y la cual se podrían construir 25.000 viviendas. Y será, como dice, un negocio inmobiliario. Un negocio inmobiliario para clase de seguro. Claro que se resguarda un ladrillo, ¿no? Probablemente como para tener sus ahorros en donde hay después todo en ese lugar. Y uno ve, ya sea Puerto Madero, con un 30% de viviendas suciosas. Bueno, y así uno puede ir recorriendo todo lo que va pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, son los proyectos antagónicos. Se incluye o se excluye. Se gobierna para 45, 45, 47 millones de argentinos. Se gobierna para 20 millones. Y el resto queda fuera. Así que es una gran oportunidad. Digo, cada dos años tenemos la posibilidad de poder trabajarlo, poder debatirlo. Y bueno, me parece que las cosas van estando a la vista. Como decía, 55.000 viviendas paralizadas con la Argentina. 11.000 viviendas de procrear casi terminadas sin entregar. Vio que es una cuestión de desidia, pero no de desidia por falta de ocuparse, sino ocuparse de la desidia para que esas cosas no sucedan, que tenga que ver con que argentinos puedan cumplir un sueño y que tenga que ver con el rol de la vista. Está bien. Otro temita que tengo ahí, desde el fondo de la historia. ¿Posibilidad alguna de llevar al sector financiero, a la banca, a que vuelva al negocio de construcción y financiamiento de viviendas? ¿Es viable en la Argentina? ¿Se han convertido simplemente en un sector de usura que no está apoyando a la producción y mucho menos lo haría en operaciones de mediano plazo? Digo, ¿qué piensas sobre esto, Ferrares? Bueno, nosotros tenemos como herramienta el banco hipotecario. Y a partir del banco disparamos una cantidad de políticas que no tienen nada que ver con el sistema financiero, sino que son inversiones del gobierno nacional, con herramienta financiera que es el banco hipotecario, que genera de brazos ejecutor de esos créditos. Nosotros pusimos tasa cero, y vamos a darle mucho volumen, porque vamos con 865.000 viviendas. Uno tiene la expectativa que el sector privado y financiero tendrá que reaccionar en este sentido, porque va a haber una competitividad muy fuerte de parte del Estado en construir viviendas. Y lamentablemente por ahora no sucedió. Hoy estamos tratando de modificar alguna ley con respecto al tema de tasas, con respecto al tema de hoy todo lo que sigue vigente y tiene que ver con UDA. Hoy el sistema financiero se cresta, cresta créditos UDA y nadie los toma, por supuesto que nadie los toma y nadie los toma. Y de esa misma manera nosotros estamos entregando más de 70.000 créditos a tasa cero para construcción de vivienda, donde él coordena el salario. Así que siempre la expectativa es trabajar con el sistema financiero. Estamos generando algunas cuestiones con el Banco Nación, algunas charlas, digo, de inversiones que pueda hacer el banco y que nosotros podamos financiar tasas. Y lo que viene a hacer es el sistema productivo. El sistema productivo parte de una inversión muy fuerte del Ministerio de Producción. El Banco Nación presta a tasa subsidiada y el que paga la diferencia en la tasa, en este caso en la Nación, a través del Ministerio de Producción. Así que no pensamos algo por el estilo, pero esperamos siempre, no que los privados se acompañen de alguna manera, de algún lugar, lo que va haciendo el Estado. ¿Lo podemos sacar un poco de vivienda? Sí, por supuesto. Vamos todavía. Vamos todavía. Claro, todo intendente tiene un gobernador en el pecho y un presidente en algún lugar. Claro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ve el 2021? ¿Cómo lo imagina cerrando el año a nivel general? Pero una mirada global, no solamente de resultados de gestión de gobierno, sino de convivencia política, de institucionalidad. ¿Cómo imagina la segunda mitad de este gobierno? Tiene todo el tiempo del mundo. Mira, primero estamos en un proceso electoral, que va a ser un proceso electoral exitoso para nuestro espacio político, y creo que hemos consolidado el Frente de Todos como una marca inalterable, con una composición heterogénea de procedencias distintas, y bueno, de conceptos iguales como para el futuro, con diversidades, por supuesto, y eso creo que es una fortaleza. Digo, el poner en valor lo que se ha hecho en esta gestión, un tema de pandemia, donde el mundo ha volado por el aire, y bueno, los indicadores económicos han sido dificilísimos, y en ese tema le hemos logrado políticas de contención social fuertísimas, siempre digo, y todo lo que se ha hecho siendo intendente, durante 10 años, todos los fines de año había ruidos de saqueo, o sea, no hubo un año que no hubo ruidos de saqueo, el único año que no hubo ruidos de saqueo, fue este último, porque hubo una contención alimentaria, en los sectores más vulnerables, impresionantes, impresionantes de nivel nacional, provincial, municipal, de la coordinación con movimientos sociales que trabajan en los territorios, así que ese fue un tema, pero bueno, el cuidado, a partir de la salud, que siempre es subjetivo, las críticas, pero también un proceso de vacunación espectacular, extraordinario, digo, en la Argentina, bueno, que se va viendo todos los días con qué velocidad avance, bueno, políticas de ampliación de derechos, tiene que ver con la introducción voluntaria de embarazo, con el documento no binario, con la posibilidad del cupo trans para trabajadores del Estado, digo, con una cantidad de ampliación de derechos, el tema del impuesto a las ganancias a los trabajadores, más de un millón doscientos mil trabajadores dejaron de pagarlo, y el tema de los medicamentos a los abuelos, volver las becas para los estudiantes secundarios y universitarios, las computadoras para los pibes, las viviendas, la obra pública, bueno, y así podríamos contar infinidad de temas, pero eso nos pone y nos obliga a duplicar, a multiplicar los esfuerzos para, bueno, poner a la Argentina de pie, una Argentina que sigue teniendo el más del 40% de los pibes pobres, así que, cuando nuestra filosofía nos dijo el general, los únicos privilegiados son los niños, así que nos queda tarea por realizar el proceso. Está bien. ¿Qué está pasando con los fenómenos? ¿Cómo los ve? Digo, siempre los intendentes exitosos tienen un impulso de la opinión política, del pensamiento de la demanda de la población simplemente porque así han construido esos éxitos en sus gestiones. ¿Qué está pasando con los fenómenos de derecha y los jóvenes que en algunos centros urbanos ocurren? ¿Qué pasa con con el tema de generarles un espacio a partir de demandas y detectar esas demandas individuales o de sector? ¿Cómo está viendo eso, Jorge? Bueno, yo lo vi ya hace como tres o cuatro años hacia España y me llamó mucho la atención la cantidad de esmásticas que había por todos lados, ¿no? Digo, acá algo está pasando. Y, bueno, y son formas, digo, son formas cuando el Estado no da respuesta, cuando los gobiernos no generan el enamoramiento que tienen que generar con esas juventudes, van pasando a cuestiones alternativas de jóvenes que se van volcando en cosas que la verdad que uno no las entiende demasiado, pero, digo, tiene que empezar a comprender y generar ese espacio. Me parece que tiene que ver todo con una falta de credibilidad que tiene que ver también con un cansancio de este tiempo de la pandemia. Los jóvenes han tenido una primera parte de comportamiento espectacular y cuando vino la primera apertura después la segunda fue muy difícil porque, bueno, ya en la primera se había comportado muy, muy bien, pero a veces también son expresiones que en un determinado momento explotan y después se apagan. No creo que vaya por ahí sino a partir de esto de volver a tener la posibilidad de que jóvenes sigan aquí donde la universidad que se genere también el programa de inclusión laboral para jóvenes lo que va a ser una posibilidad que los jóvenes se sientan incluidos en las políticas que un gobierno plantea si están en su agenda o no están en su agenda. Nosotros, a partir de una cantidad de políticas que fundamentalmente con esto del trabajo joven de volver conectividad con el programa Juan Amanso los pide la escuela secundaria nosotros acá particularmente tenemos en la versión el viaje egresado solidario con todos los pide del secundario la posibilidad de becas como para que empiecen a trabajar este más suplido al trabajo y a partir de ese año de beca y la consolidación del aprendizaje un trabajo definitivo y vamos generando distintas alternativas y eso están en la agenda y comparten con el gobierno si no los tenemos en la agenda van para otro lugar y en este tiempo nos han sentido contenidos y por lo tanto van a tener jóvenes que son la mayoría pero si son un número a atender como decías perfecto yo voy a volver un poco sobre lo anterior porque me quedó algo en el tintero hay un comentario económico un dato económico se está hablando de que empiezan a aumentar los 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 sueldos de los trabajadores de de las obras ¿no? de la construcción a partir del movimiento que ha habido en obra pública que promete ser más alto el año que viene y a partir también del movimiento de la construcción de viviendas ¿esto es así? ¿se está reflejando un aumento de sueldo? lo quería chequear con usted ¿quién mejor? Sí, sí aparte digo no solo en la construcción sino en todos los niveles nosotros como objetivo como definición que los salarios tienen que ganar la inflación así por lo tanto todo sistema productivo hay un lo que está claro que la cantidad de trabajadores de la construcción no van a alcanzar por eso también con la boca y con los gobiernos locales venimos trabajando mucho el tema de capacitación ahí Juanchi Zabaleta que asumió el Ministerio de Desarrollo Social empezó a plantear la transferencia de trabajadores del potenciar trabajo cooperativista del potenciar trabajo al sistema de construcción de viviendas también de la misma manera que la semana pasada se anunció el tema de los trabajadores rurales que no pierdan el tema de la posibilidad de seguir siendo ese plus de potenciar trabajo porque uno tiene y en la inestabilidad uno tiene dudas de decir bueno tomo un trabajo me quedo con esto y estoy más seguro y quiero que puedan tener las dos cosas puedan tener un trabajo y puedan seguir sosteniendo ese programa que aparte genera algo importante es una inversión ya que el Estado hace y es un ahorro con respecto a la manobra de parte del empresario como consecuencia en el metro cuadrado de la vienda pero si hay un proceso de crecimiento de los salarios que eso se debe reflejar también en el aumento de la construcción que es lógico de una Argentina que todavía tiene una inflación alta y bueno quedamos en sentido de bajarla pero con procesos de inflación todavía altos que están reflejados en cada uno de los presupuestos de las viviendas que nosotros hacemos bueno muy bien ministro la verdad que le agradezco muchísimo ha sido muy ilustrativa la charla para nosotros ¿sí?